Un espacio para la cultura musical es este recinto ubicado en Avenida Juárez, en Guadalajara, Jalisco. Un sitio donde constantemente se presentan agrupaciones de reggae, hip hop y otros géneros ante cientos de seguidores que gustan de la música en vivo, sin discriminaciones. Es aquí donde constantemente el personal es víctima de las posibles manifestaciones de índole extranormal. Pues han pasado algunas cosas como entre ruidos, se escuchan gemidos, se escuchan lamentos. Hay algunas cosas que se mueven de un lugar para otro, que le han pasado a algunos compañeros, que les mueven las sillas o les tocan las puertas. Inclusive las imágenes que se han alcanzado a percatar, mis hermanos, son de una mujer alta. Como te comentaba, es como un pelo rubio, muy blanca, blanca y con un... Es como un vestido negro, pero de época, pues no, así como bombacho de aquí de los hombros. Desde hace más de cuatro años, Diana trabaja en este sitio y ha presenciado lo que ella misma nos confesó como la situación más atemorizante de toda su vida. Bueno, lo más raro que he visto, así lo mucho más raro, fue un hombre arriba de una muchacha, así, flotando. ¿Un hombre flotando sobre una muchacha? Sí. ¿Y cómo lo viste? ¿Cómo era? Pues era así como... Estaba como cruzado de sus piernas y tenía así como un traje tiempo, claro. Y flotaba y, no sé, lo vi como unos, ¿qué serían? Como unos cinco segundos más o menos, así me lo quedaba viendo. Y no, 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 no era algo normal, era algo que nunca, pues nunca, yo nunca había visto algo así. Y sí me asusté. ¿Te asustaste? Sí. ¿Y qué pensaste que era? Pues no sé, no, en ese momento no pensé que fuera algo así, pero sí me asusté. ¿Y la muchacha cómo estaba? La muchacha estaba normal, estaba bien alegre platicando con su amiga. Con este conocimiento, comenzamos nuestra labor en la búsqueda de aquellos misterios que resguarda la antigua casona convertida en un bar donde las manifestaciones paranormales son comunes ante visitantes y empleados. Octavio, la entrega de esta noche la realizaremos en un lugar llamado Ungajungla, se encuentra en Avenida Juárez. Esto es muy cercano a lo que es el Parque Rojo, a lo que es el Centro Histórico de Guadalajara, en Jalisco. Es este sitio que tenemos aquí, una antigua casona. Fíjate que una casa y un lugar muy bonito, pues es un bar muy bonito, pero con una energía bastante pesada. Ya estuvimos haciendo trabajo de scouting y ya empezamos a sentir muchas cosas muy raras. Creo que ya hay evidencia de la misma gente que trabaja aquí, que se sacó una fotografía cuando tú estabas entrevistando a una persona y ya salió algo. Muy bien, habrá que analizarla, habrá que revisarla. Hay muchas obras, si se le puede llamar de esta manera, de esta forma, como tótems, como simbología. Es un lugar interesante. Es un lugar que de entrada pues tiene arena, ¿no? Sí, exacto. Arena aquí alrededor. Sería bueno, ya que entraste, cerrar la puerta. Ok, ya está completamente cerrada. Y vamos a dar nuestro recorrido. Mira, es un lugar pues interesante, ¿no? Un lugar con mucha arena. Se pretende recrear un poco lo que es un ambiente playero. Es un lugar donde se toca música en vivo, especialmente reggae, sobre todo. Exacto, pero un lugar lleno de energías. Fíjate que la misma gente dice que han visto bastantes energías extrañas en esta parte donde acabamos de pasar por todo el lugar. Pero hay lugares más cargados, solamente que déjame decirte que hay una señora que ve, alta, güera, vestida de negro, moviéndose por todo el lugar como molesta, como molesta. Posiblemente son casas muy viejas, si estás de acuerdo conmigo. Son casas antiquísimas, son casas que pues tienen mucho tiempo y tienen mucha historia, ¿no? Siempre un factor bien importante es el cambio de temperatura. Está haciendo frío en la parte de afuera de la casa, no hace frío. Aquí adentro se siente un frío como si te calara los huesos. Sí. Es algo muy raro. Cuidado. Sí, cuidado. Mira, ahí arriba es como un escenario o una parte donde también pues colocan mesas. Hay muchas máscaras aquí. Muchísimas máscaras. Digo, claro que no lo hacen con ninguna intención más que... que sea parte del lugar, parte de los adornos, pero eso tú sabes que jala mucha energía. Sí. No sabemos qué tipo de máscara sea. Muchas pinturas en las paredes extrañas. Se activa y se desactiva. Tengo la impresión de que de aquella habitación nos están observando, ¿no? Y lo comentan, es recurrente el escuchar algo similar donde refieren que allá arriba sienten que alguien los observa, sienten que hay alguien más y que ahí han visto a esta mujer también. Sí, se asoma. Mira, yo pienso y se han dado muchos casos como este que... ese tipo de energías que todavía están en esta dimensión están molestas porque sienten que todavía es su espacio y en realidad es espacio de ellos, ¿no? Entonces habrá que revisar esa habitación donde la ve... que pueda ver que la tenga arraigada todavía aquí en este lugar. Mientras observábamos una propiedad contigua que parece encontrarse abandonada, logramos presenciar un impresionante fenómeno probablemente relacionado a nuestro campo. ¿Qué opinión? ¿Están oyendo algunos ruidos? No, no, no. ¡Ay, c***! ¿Viste que se movió esa silla? Sí, no me inventes, güey. ¡Híjole! ¿La tendrás tú? No, ¿verdad? Se movió. ¿Se movió esa silla? Sola, como si hubieran deslizado hacia allá. Estuvo curioso eso. ¿Lo tendrás tú, no, verdad? No, 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 pero se movió sola. ¿Tenía la toma abierta? ¿Tenía la toma abierta? Entonces a lo mejor se ve el momento en que se mueve esa silla, como si lo hubieran arrastrado, ¿eh? Como si alguien se fuera a sentar ahí, como si alguien incomodara un poco. Fuimos testigos de aquel movimiento de la silla, pero desafortunadamente, nuestro equipo no logró captar aquel movimiento repentino del mueble. Desde ahí, tuvimos la sensación de que no estábamos completamente solos, así que rastreamos cada rincón, esperando tener mejores resultados en el registro de fenómenos paranormales. Sí, claro, ¿no, güey? Sí, ese es un... A ver si yo... ¿Ves algo? Sí, se acaba de mover esta, la puerta que estaba ahí, se movió, no sé. Hace mucho calor, ¿no? Siento que está subiendo la temperatura. Aquí está cambiando mucho la temperatura, está poniendo muy sofocado. Sí, muy. De hacer frío hasta el rato. ¿Qué pasa? ¿Los bambús? ¿Alguien los movió? ¿Hay vientos? ¿No hay vientos? ¿No? Hace mucho calor. Eso para aquí, güey. Eso para aquí. Eso para aquí. No. ¿En serio? ¿No hay nadie ya afuera? Qué susto me dio. No, 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 no. ¿Crees que haya sido esto, Octavio, lo que se cayó? Pues, se oyó un golpe muy fuerte. Se oyó un golpe muy fuerte. ¿Qué? Pues, no hay nadie. No hay nadie. No hay nada. Oye. Se oyó un... ¿Qué? 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 Estuvo cañón de aquí. Estuvo cañón. Se está empezando a sentir bastante... Bastante fuerte. Ya en eso. Es que todo eso, ojalá. Digo, yo soy muy respetuoso de todo, pero... Todo, 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 ojalá. ¿Qué es? ¿No es de afuera? ¿No es de la calle? Sí. Sí, sí. Sí, sí. Está muy raro, ¿no? Es que ese golpe, movieron la silla, nos traen como para donde quieran traernos, ¿eh? Y hay que tener mucho cuidado. En serio, aquí hay algo y hay algo bien fuerte. Plausurada, ¿verdad? Sí, clausurada. Los ruidos que estábamos escuchando eran espeluznantes y capaces de erizar la piel de cualquiera. Pero aún con el nerviosismo y ante el temor a lo desconocido, seguimos nuestra investigación hasta que algo nos regresó a la planta baja nuevamente. Con los ruidos en algunas partes. Vamos, detectamos. ¿Qué es eso, bebé? Abajo, abajo. ¿Viste algo? Oye, yo oí un lamento. ¿Cómo un lamento? Exactamente, yo también. Ya, el aroma está horrible ahorita. Sí, como si algo se desprendiera, ¿no? Como si algo saliera. ¿Sabes qué? Es difícil detectarlo porque... Estando en la arena, pues nosotros estamos pisando todo el tiempo. Entonces hay pisadas de todo el mundo, como para saber si es que algo hay o algo está aquí. Tengo una idea. ¿Qué les parece? Sí, dejamos todo plano. ¿Sí? Sí, sí, sí. Y estoy seguro que anda detrás de nosotros algo. ¿Crees? Sí. ¿Aquí te parece bien, Octavio? Me parece muy bien aquí. Aplanamos un poco y nos vamos para allá. Nos vamos, perfecto. Hay que dejar como un cuadro, ¿no? Como... ¿Qué tal es? Pasaron varios minutos para que algo llamara nuestra atención en el jardín. Pero nuestra sorpresa fue mayor cuando descubrimos que una luz que había dejado Octavio, previamente en el sitio donde estábamos escuchando los ruidos, fue apagada. ¿Nos pedí encontrar un lugar así? No. Una pintura así, de este tipo de Frida Kahlo. No, para mí. Es raro, ¿no? Y también qué raro que la tengan tan oculta. Sí. Tan, tan, tan detrás de todo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Algo tronó, ¿no? Algo tronó, güey. De este lado, de este lado, de este lado, de este lado. La vela está apagada, güey. La vela estaba prendida. Aquí la acabamos de dejar hace unos minutos. Espérate, 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 no pasa, no pasa, no pasa, no pasa, no pasa. Huellas. Hay huellas, pero de pies descalzos. A ver, traten de no pisar, por favor. A ver, tú toma, ¿ves? ¿La tienes, Luis? Como que se ve muy ciega. No alcanza a verla. Ahí ya la detecto yo. Alguien apagó la luz, o sea... Mira, alcanza a verla. A ver, se ve. Sí, son piecitos, incluso. Sí, son pies. Son pies. Ahora avienta tu luz, Luis. ¿Puedes agarrar tu luz? ¿Aviéntala tú primero? Bueno. Oye, no, en serio, si es manifestación, ¿y estás de acuerdo que son pies chiquitos? Son pies muy pequeños. Y son pies como de mujer. Sí, podrían ser pies de mujer, descalzos. Descalzos. Y estábamos hablando de una mujer, y la gente que ve aquí, lo que ve es una mujer. Oye, estoy impresionado. La luz apagada. Aparecen. Y, a ver, ve por allá, Luis, a ver si tiene continuidad. Se siguen oyendo ruidos, ¿eh? Ahí, ve allá, arriba, del árbol. Sí. Lo que estoy tratando de encontrar es la continuidad. Sí. O sea, los pies parecen aparecer. Son pies muy pequeños. Es más, ¿no hay continuidad? ¿No sabes a dónde van? ¿No ves más pies? ¿No ves más pisadas? No, no se ve nada. Yo lo digo que te puedo decir. Con esto es que reniega de la luz, que no quiere la luz. ¿Crees? Y que está aquí, y este es su espacio, este es su lugar. Sigo oyendo, está tronando ahí el árbol, creo que está tronando. Está tronando, está tronando. Yo solo quiero que se den, voy a pisar, voy a pisar, voy a pisar yo, pero para que se den la idea del tamaño de los pies. Cuidado, doctor. Del tamaño de los pies. No, no, son pies, por eso te digo que parecen pies de mujer. O de niño, o de niña, no sé. O de niño, o de niña también. O sea, vean este. No, no, no. Sí, una gran diferencia, ¿no? Pero no. Y son pasitos. Son pasos muy pequeños. Pasos muy pequeños. ¿Sabes qué? ¿Qué? Estás renegando en contra de la luz lo que estamos escuchando. ¿Qué? Acabo de ver algo de blanco caminando en serio. ¿Dónde? Aquí, aquí abajo. Aquí pasó y se activó lo de la casa contigo enseguida, ¿eh? Aquí. Aquí han visto una luz que prende, ¿eh? En esta parte, como fuego. En aquella zona han visto como fuego que prende. A lo mejor a dinero, ¿eh? Arriba, 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 arriba. Oye, espérate, cuidado, cuidado, cuidado. Oye, está enojado, ¿eh? ¿Qué fue, güey? No sé. ¿Voló tu foco, no? No. Qué grueso, está tronando todo esto, ¿no? ¿De qué es el árbol? La verdad no sé qué sea, pero... ¿Pueden ver si tiene frutos? No. No. No, ¿verdad? No parece tener frutos. Esas huellas nos dejaron atónitos a todos los integrantes de este cuerpo investigativo del fenómeno extranormal. Y fue donde comprendimos que muy probablemente las personas que aquí trabajan conviven con seres aparentemente del más allá que en cierta forma les roba la energía y en ocasiones los hace sentir mal. Es por eso que el especialista decidió armonizar al personal que se encontraba en ese momento afuera de las instalaciones esperando. Y esto fue lo que ocurrió durante su poderoso trabajo. Vamos a liberarnos de cualquier cosa que tengamos pegada y nos esté provocando algún problema físico, mental, emocional, espiritual, con la bendición de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y la Madre Divina, yo soy aquí, yo soy allá, yo soy aquí, yo soy allá, yo soy aquí, yo soy allá, yo soy en todas partes. Humilamente pedimos autorización a nombre de la luz de Dios, que nunca falla, para quitar de estos, mis hermanos, cualquier energía que no provenga de la octava etérica, que no sea de la luz, el ojim. En este momento luz libera, 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 luz yo soy, luz yo soy, luz yo soy, yo soy, yo soy, yo soy un ser de fuego violeta, necesito ayuda acá, por favor, alguien que me pueda ayudar. En el nombre de Jesucristo y por obra y gracia del Espíritu Santo, todo lo que no provenga de la luz en este momento se retira. Luz libera, 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 ¿puedes abrir tus ojos? ¿Tienes ganas de llorar? Saca todo lo que traes, en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, tú vas a estar bien y vas a sacar toda la energía negativa que tuvieras en tu cuerpo. Cruz sacra, sigmejelux, cruz non dracos, sigmejelux, vale retro, satana, nunca al suaden vivanas, un malaco a elivas, ipse venena vivas. Libéralo, 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 en el nombre de Cristo, en el nombre de la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Saca todo lo que no es tuyo. Cruz sacra, sigmejelux. Cruz non dracos, sigmejelux, libéralo, 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 que sale, que sale. Libéralo, lo es tuyo, lo es tuyo, lo es tuyo, lo es tuyo, te vas a sentir muchísimo mejor. Puedo pedirle a alguien si se puede venir atrás de ella para que me ayude, creo que se puede caer. Ok, ahí la detienes y se cae. En el nombre del Señor Jesucristo, y por nombre de gracia en el Espíritu Santo, que lo que no provenga de la luz, en este momento se va. Pareciera que las entidades que podrían encontrarse en este espacio reaccionaran en diferentes formas, pues por una parte, los fuertes golpes tomaron por sorpresa a todos los que nos encontrábamos en esa habitación. Pero también, pareciera que los trabajadores del bar liberaron mucha energía negativa, que probablemente pudo haberles ocasionado un grave daño con el paso del tiempo. Gracias por ver el video.